Presidenta, hace un tiempo estuvimos en Cañete, hoy Atalaya. Luego de Atalaya, ¿qué sigue? Estamos inaugurando el segundo hospital destrabado en estos seis meses de gobierno. En la línea de política de gobierno que tenemos, ya el compromiso del nuevo ministro de Salud es atender a la población lo más que podamos. Este año también nos hemos comprometido a hacer intervenciones quirúrgicas, el desembalzamiento, porque había cantidad de atenciones quirúrgicas no atendidas, ya se han atendido más del 60%, al final del año esperamos haber acortado al 100% esa brecha de atenciones quirúrgicas. Es decir, estamos haciendo una atención integral, claro que falta mucho por hacer por la salud, pero ahí le tenemos que poner todo el cariño, toda la voluntad política, como se llama, como se dice, cuando lo que hay que hacer es con amor y con cariño por nuestra aprobación peruana. En el tema político, como señala, ¿cómo toma la Presidenta Dina Boluarte los comentarios de la señora Keiko Fujimori, quien hace algún tiempo estuvo reunida con usted, incluso se comprometió a apoyar a su gobierno, pero ahora sale con otro tipo de declaración? Mire, yo creo que las opiniones de diversas personas y actores políticos nosotros las tomamos en cuenta y las respetamos además. Sin embargo, nosotros en esa mirada democrática, cuando la población decía adelanto de elecciones, propusimos hasta en dos oportunidades, iniciativas legislativas de adelanto de elecciones. Una, dentro de la línea de tiempo bien pensada por el Jurado Nacional Electoral, donde se podía todavía hacer algunas reformas políticas para poder un poco cambiar también nuestra evolución política en el país para el 2024. Sin embargo, el mismo Congreso ha presentado una iniciativa legislativa al 2023 y nosotros también, en esa mirada democrática, presentamos al 2023. El Congreso lo tiene allí, ¿no? Y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear, porque nosotros como Ejecutivo ya hemos planteado dos veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones, la correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a esa inquietud y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso del adelanto de elecciones y estaremos convocando a elecciones generales. Precisamente esas declaraciones que dio hace unas semanas donde dijo que el tema del adelanto de los que está cerrado ha causado polémica también. ¿Cómo respondería las distintas declaraciones que han dado los diferentes actores políticos? Sí, yo digo, se respeta todas las opiniones políticas y cuando yo dije está cerrado era en esa mirada que el Congreso quiere trabajar hasta el 2026 y en esa mirada de responsabilidad frente al país dijimos hasta el 2026, porque el país no está para, no puede dar más de crisis política en crisis política. En menos de seis años, seis presidentes, ¿qué país avanza? Ahora que nosotros tenemos seis meses y los días de diciembre luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, hay expectativas positivas no solamente del inversionista nacional sino del extranjero para venir al país para poder generar sus inversiones y de las inversiones nosotros podamos generar mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, mejor todo lo que está pidiendo a nuestra población, mejores hospitales, saneamiento básico. Muchas gracias, un abrazo.